Bueno, retomando esto. Teníamos que devolver los huevos, que seguramente me desbloquee los grifos. Pillar alguna rama, que pasa seguramente el lagrims. No recuerdo bien que estaba bien, pero creo que sí. Y poco más. Vale, y efectivamente está ahí una lámpara. Vale. 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 Vale, si al final de semana no tengo cristales, me los hagan clic por marcado, directo. No, 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 muchas nojas. Muchas nojas, tampoco es una opción. El problema son estos tíos girando gachos. Muchas gracias. 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 Así que ahora acabo estas curadas, curo a este, y me quedo solo con bajas de esto y algo gris. A ver… A ver cómo pegan. A ver cómo pegan. A ver cómo pegan. A ver cómo pegan. Que se mueve el primer. Nada más así puedo tirar esto. Mucho mejor. Tenía algo de despejar ahí, más o menos. Ah no, no lo has visto. Vale, pues... Lo que pasa es que después pegas como grabaste. Vale, es mejor pegar que... Vale, vale, vale. Ah, esta va a pegar. No, 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 no. Ah, pero si le pego dos se le quita. Eso tenía que avisar antes. ¿Por qué me contaba el golpe ahí? Ah, no, es que este es otro turno. Ay dios, que mal estoy. Vale. Bueno, yo creo que algo se que va a parar. No, yo creo que no. Nada. Pues nada. No tiro lo de hecho. Mala experiencia. Oh. Te da un cobre. Se nos duele de la niña. Vale. Vale. Ah, acá estoy, vamos a mejorar eso. Mejorar eso si está, no sé. Esta no sé si iría también al entrar al escudo, pero bueno, esto estará limpio. No, 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 no. No, 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 no. Tengo mucha pasta. Sí, nada, no hemos parado más. ¿Qué oferta hay? ¡Hombre! Venga, oferta. Nada. No hace. Aquí me he dado una túnica, y lo haré por la experiencia, uff, pero veo guajas, ah pues Ni tantas, de hecho ni tantas, me hace pensar que a lo mejor, a lo mejor así no a lo mejor, ah no, tan pequeños, pues no entiendo nada No, ahhh, me di sin querer, vaya Que forma de desperdiciar la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta moda. Voy a acabar con el D&D. No tanto. Ya que estamos. Y te vas a poner. Vale. Echa de menos el detalle que tenía el Eros V de ir dejando rastro cuando estás poderoso. Me parecía un guiño sintético. Pero bueno. Tengo que elegir entre empezar con un Red Guardian Album o... Uff. No hay color. 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 Y me dice que victoria. Quiero hacerlo manual. Vale, cuento con la ventaja de la distancia. Si, si. Que se enfaden. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, hora de parar de eso, por esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, SE LE QUITAS! ¡GENAL! genial del todo aguanto porque los pequeños pinchan mucho y bueno lo que conden es proteger a ellos porque se comen bastante menos daño de los demás que reciben directamente. Venga ya, me volví a matar a Tangal. Tengo que tener una cauda. Voy a salvarlo. Buena masacre. ¿Estoy con el esmortizo? No, 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 no Un momento no me va a dar No, listo. Ahí va. Me la acabaron de interceptar. Pues nada, creo que lo voy a dejar aquí. La semana que viene más. Hasta luego.